Hoy vamos a hablar de un tema que puede resultar muy preocupante para algunas personas y es cómo salir de acné y recuperar tu vida financiera. Las consecuencias de estar en una lista de morosos pueden ser realmente graves, pero no tienes por qué preocuparte porque existen soluciones. Una de ellas es solicitar una baja cautelar de morosidad. ¿Qué es una baja cautelar de morosidad? Se trata básicamente de una suspensión temporal de los datos que se están incluyendo en el registro de morosos. Esto te permite o bien negociar tu deuda o presentar una sentencia que respalde el reclamo de la retirada de la lista. ¿Cómo puedo salir de acné sin pagar? Otra opción para salir de acné es aplicar el derecho de rectificación. Esto te permite corregir ciertas inexactitudes en tus datos personales y aprovechar este tiempo para solicitar una hipoteca o emprender un nuevo negocio. ¿Y cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento es bastante sencillo. Primero, verifica si estás en el registro de ASNEP. Segundo, descarga el formulario de reclamación. Tercero, rellénalo correctamente y envíalo a las oficinas de ASNEP. Y cuarto, si los datos son correctos, ASNEP se verá obligado a darte la baja cautelar de forma temporal. ¿Cómo salir de ASNEP pagando? Sin embargo, si quieres una solución definitiva, la única opción es pagar tu deuda. Una vez abones la cantidad indicada, tus datos deben ser cancelados inmediatamente. Sin embargo, debes saber que pueden surgir problemas si el acreedor no contacta con ASNEP para darte de baja. En este caso, puedes recurrir al derecho de supresión. Eso sí, recuerda archivar correctamente los documentos que acrediten que ha realizado el pago y evitar problemas futuros. En conclusión, si quieres salir de ASNEP definitivamente debes cancelar todas tus deudas. Así que ya sabes, si este es tu caso o conoces a alguien que lo esté, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o del teléfono que aparece en pantalla.